Cerca de las 4 de la tarde de este viernes, un hombre fue hallado muerto en la sala de máquinas de una embarcación en la caleta de pescadores de Barranco Amarillo. Hoy día, en el transcurso de las horas del día, por un llamado telefónico me avisaron de que habían encontrado un cuerpo dentro de la embarcación Nabor, el cual lo encontró uno otro de los tripulantes y lo encontró en la sala de máquinas que estaba el cuerpo tendido abajo en la sala de máquinas. Esa es la información que tenemos. Quien lo encontró habría sido un colega de trabajo que bajó a verlo y hasta el momento se desconoce la causa de su fallecimiento. No, 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 las causas de muerte no se sabe todavía, todavía no tenemos ninguna información sobre eso. En este momento estamos con bastante movimiento, harta descarga de productos, pero igual tomamos todas las precauciones con el ingreso de los vehículos, que la gente sigue entrando caminando, no tanto vehículo dentro del muelle para no obstruir el trabajo de PDI de la Armada. La Policía de Investigaciones, a través de la Brigada de Homicidios, se dirigió al sector en horas de la tarde para determinar las posibles causales y circunstancias del deceso de esta persona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!